¡Hola a todos! Hoy te quiero enseñar 45 adjetivos básicos en inglés que tienes que saber sí o sí. Este video es la versión más corta. También tengo una versión más larga con más ejemplos donde voy más al fondo con la pronunciación. Pero muchos de ustedes me estaban pidiendo videos más cortos. Pero quiero saber de ti porque hago estos videos para ti. Déjame saber ahora mismo en los comentarios si tú quieres los videos más cortos en inglés o más largas. ¿Ok? ¡Ya! ¡Empecemos! Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia. Fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Other. Other. Quiere decir otro, otra, otras, otros. Other más un sustantivo. You want to see other people? You want to see other people? On the other hand. Por otra parte. Y si tú quieres aprender inglés con lecciones en menos de un minuto, si no tienes mucho tiempo, puedes encontrarnos por Instagram buscando, haciendo una búsqueda por el mismo nombre, Aprender Inglés Americano, por Instagram. Ahí nos va a encontrar. New. Algo nuevo. Nueva. New. Más sustantivo. I ordered a new dress. I ordered a new dress. A brand new. Más sustantivo. It's a brand new color. It's a brand new color. Good. Bueno. Buena. Good. Más sustantivo. You're a good person. You're a good person. A very good. Más sustantivo. I'm a very good friend. I'm a very good friend. High. Alto. High. Más sustantivo. High. There is no food in this high mountain. There is no food in this high mountain. High. Level. Of. Algo. Ok. Un nivel alto de. He's obviously suffering a high level of anxiety. He's obviously suffering a high level of anxiety. Old. Old. Si algo es old, es viejo. Vieja, ¿no? Y podemos usar old más sustantivo, ¿no? I heard this old song. I heard this old song. Una frase hecha. Obviamente podemos usar old para hablar de nuestra edad. 30,000 years old. 30,000 years old. Great. Great puede ser como gran o también genial, ¿no? Great más algo sustantivo. That's a great idea. That's a great idea. A great deal of. Una cantidad grande de. I lost a great deal of money. I lost a great deal of money. Big. Big, grande. Big más sustantivo. Chicago is a big place. Chicago is a big place. Small. Pequeño. Pequeña. Small más sustantivo. There's a small hotel. There's a small hotel. Large. Okay. Large más sustantivo. It's a large kingdom. It's a large kingdom. A large number of. X. Cosa. There's a large number of lonely men out there. There's a large number of lonely men out there. National. Nacional. Okay. National. Más sustantivo. He's a national treasure. He's a national treasure. Young. Coven. Young. Más sustantivo. Danny, you're a young man. Danny, you're a young man. Different. Diferente. Diferente más sustantivo. That's a different thing. That's a different thing. Different from. Alguien o algo. Diferente de alguien o algo. I'm different from you. I'm different from you. Black. Negro. Negra. Black más sustantivo. You see that black car? You see that black car? All black. Todo negro. It's all black. There's nothing. It's all black. There's nothing. Long. Argo largo. Por ejemplo, long. Long más sustantivo. Oh, yeah. That's a long story. Oh, yeah. That's a long story. A long time. Mucho tiempo. That's a long time. That's a long time. Si tú quieres saber los tres secretos para entender el inglés hablado rápido, para hablar inglés con fluidez, y cómo avanzar más rápido sin memorizar mi lista de reglas gramaticales, vente a mi clase magistral. Enlace en el primer comentario de este video. Little. Little. Pequeño. Pequeña. Little. Más el sustantivo. Have I still got a little money? Have I still got a little money? A little bit. Como un poco. Maybe I care a little bit. Maybe I care a little bit. Important. Importante. Importance. Más sustantivo. It is a very important thing. It is a very important thing. The most important. El más importante. You are the most important person in my life. You are the most important person in my life. Political. Político. Ok. Political. Más el sustantivo. Dad, it's a political issue. Dad, it's a political issue. Bad. Malo. Mala. Ok. Bad más sustantivo. Is that such a bad thing? Is that such a bad thing? El evitable to be más bad for someone. This stress is very bad for you. This stress is very bad for you. White. Blanco. Blanca. White más sustantivo. The white coat. The white coat. Real. Real. Algo verdadero. Algo real. Algo de verdad. No. Real. Más un sustantivo. I want a real gift. I want a real gift. Best. Best. Mejor. Ok. Best. Más sustantivo. My best friend. My best friend. The best of someone. Lo mejor de alguien. I'm the best of them. I'm the best of them. Right. Right. Algo correcto. Correcta. To be right. You are right. You are right. Social. Social. Social más sustantivo. ¿Qué usamos todos nosotros? No email. No social media. No email. No social media. Only. Only. Más sustantivo. That's the only way. That's the only way. Public. Público. Public. Más sustantivo. It's a public school. It's a public school. Public service. Servicio público. It's a public service. It's a public service. Sure. Seguro. Segura. Tenemos la estructura. El verbo to be. Más sure. Por estar seguro. I'm sure. I'm sure. Make sure. Asegúrate de X cosa. Make sure it's cold. Make sure it's cold. Make sure it's cold. Low. Algo bajo. Por ejemplo. At a low interest rate. At a low interest rate. Early. Temprano. I gotta get up early. I gotta get up early. Able. Able. Que puede ser poder o capaz de hacer X cosa. He's able to hide. He's able to hide. Will be able to hacer algo. I'm not sure I will be able to help you. I'm not sure I will be able to help you. Human. Human. Humano. Human. Más sustantivo. That's a human ear. That's a human ear. O human being. Un ser humano. He's a human being. He's a human being. Loco. Local. En español. ¿No? Loco más sustantivo. It's a local pub. It's a local pub. Local people. Gente local. We will work with local people. We will work with local people. Late. Tarde. Late. La estructura es muy útil. There will be. Más late. ¿Ok? Sorry I'm late. Sorry I'm late. Late for. Normalmente un evento o algo, ¿no? Tarde para. I'm late for work. I'm late for work. Hard. Difícil. ¿Ok? Hard más sustantivo. He's had a hard life. He's had a hard life. Major. Mayor o importante. Como major. Más sustantivo. We have a major problem. We have a major problem. Better. Mejor. I'm better now. I'm better now. Economic. Económico. Economic más sustantivo. The magazine is an economic issue. The magazine is an economic issue. Economic issue. Strong. Fuerte. Strong. Más sustantivo. She's a... Strong person. She's a... Strong person. Possible. Algo posible. It's possible to have two things. It's possible to have two things. As soon as possible. Lo antes posible. I want them as soon as possible. I want them as soon as possible. I want them as soon as possible. Whole. Todo, toda. Como the whole story. Toda la historia. That's the whole story. That's the whole story. Free. Free. Algo que es free es gratis. Free más sustantivo. Enjoying your free ride? Enjoying your free ride? El verbo to be más free. Ahora queremos decir libre. Amy is free. Amy is free. Military. Como militar. Entonces, military más sustantivo. I'm in military school. I'm in military school. Military. Service. Servicio militar. He's using his military service. He's using his military service. True. Algo cierto. That's a true story. That's a true story. Federal. 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 Federal más sustantivo. Trust me. I'm a federal agent. Trust me. I'm a federal agent. The federal government. El gobierno federal. We're with the federal government. We're with the federal government. International. 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 International más sustantivo. This is an international airline. This is an international airline. Full. Full es como lleno o completo de. Y una frase que usamos mucho. El verbo to be. El sujeto. El verbo to be. Is full of. Algo. Life is full of surprises. Life is full of surprises. This town is full of heroes. This town is full of heroes. Y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi mini curso de fluidez. También enlace en el primer comentario. Si llegaste al final, por favor, avísame en los comentarios. Y si quieres seguir estudiando conmigo, tienes varias opciones. Tengo entrenamientos 100% gratis. Vas a encontrar el enlace en la descripción de este video. También en el primer comentario de este video. Y también tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores, para mejorar tu inglés lo más pronto posible. Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y ya, hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao.